no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos y suscriptores del mundo de youtube de di un solo bienvenidos a esta plataforma informativa donde hablamos de la verdad y hablamos los temas que nos interesan a nosotros como salvadoreños tanto dentro del país como fuera de nuestro territorio nacional a ustedes que nos ven en el mundo mundial lejos de nuestras tierras allá donde hace frío y que hay que andar con antifaces y con gorros y con chumpas o chaquetas como le dicen y con un montón de carambadas ahí puestas para que no se nos entre el frío bueno déjenme enviarles un fuerte abrazo lleno de muchas pupusas unas pupusas revueltitas hasta allá donde quiera que se encuentren bueno amigos vamos a iniciar con el vídeo de este día acá en la plataforma de di un solo toda la información que ustedes nos envían es súper importante y la tomamos en cuenta así que vamos a iniciar con el tema de este día acá en la plataforma de di un solo vamos al vídeo vamos a la intro bueno amigos déjenme comentarles ya vimos por ahí la introducción de este canal déjenme comentarles que el gobierno de la república salvadoreña ha afirmado que ya tiene abastecido el 100% de medicamentos de nuestro país y esta es una gran excelente noticia le llamaría yo porque el 100% de los hospitales y la red pública de salud está abastecida totalmente ahora los señores del gobierno deben de tener cuidado porque hay redes precisamente de trata de medicina llamémoslo de esa manera donde se está fugando el medicamento y ya ese es un problema que empezaron a ver las autoridades de salud en cuanto a que el medicamento estaba desapareciendo por otra parte déjenme decirles que en junio de este presente año casi que cuando Nayib Bukele empezó a agarrar las riendas del país el territorio nacional se encontraba al cero por ciento de medicamentos a nivel nacional o sea los señores del frente que heredaron verdaderamente a los nuevos gobiernos de Nayib Bukele fueron desabastecimiento en el sistema de salud otro dato sumamente importante y que yo les quiero comentar es que jugaron con la salud de todo el pueblo salvadoreño esta gente del fmln imagínense ustedes que para el tratamiento del cáncer del 100% de medicamento que se necesitaba dentro de los hospitales solamente pedían o sea pedían ya literalmente como diciendo que se mueran los que se vayan a morir pues pero nosotros sólo vamos a pedir este porcentaje bueno déjenme decirles que el 25% nada más de medicamento se pedía para la población por ejemplo que tiene cáncer o sea imagínense ustedes el otro 75% hay que ver a la gente si se moría hay que ver así se moría o como hacía eso así delicado estaba el sistema de salud de nuestro país pero realmente Nayib Bukele ha tomado la rienda del país y ha dado un giro un timonazo hacia otro lado donde el país necesitaba ir ahora los centros hospitalarios se encuentran al 100% de medicamento en cuanto a los cuadros básicos de enfermedades que más repuntan en nuestro país hay enfermedades muy complicadas también para las cuales las autoridades han dicho que también viene medicamento y que también están solicitando nuevo medicamento para tener casi el 100% de abastecimiento total de las unidades de salud hospitales de los seguros sociales también incluidos dentro de esto pero que todo el sistema de salud debe de estar al 100% y eso es sumamente importante la verdad es que nuestro país necesitaba de gente verdaderamente comprometida con la salud del pueblo salvadoreño y qué bueno que han hecho esta compra de nuevos medicamentos ya vinieron ya llegaron ya abastecieron también la policía en conjunto con otros ministerios se encargó de llevar el medicamento hacia los hospitales hacia las unidades de salud y todo esto verdaderamente que es una colaboración colectiva desde todas las carteras del estado a las cuales el pueblo salvadoreño dio su voto de confianza también así que sumamente importante esta información ahora algo que quería compartir con ustedes y a los cuales las autoridades deben de tener mucho cuidado varios suscriptores en la parte de aquí abajo en los comentarios en otros vídeos nos han puesto que hay cierto gremio de médicos que se está prestando para fines políticos y les está diciendo a la gente no sin ahí bukele es mentiroso no hay medicina dentro de los hospitales y esto es parte de una estrategia política señores si sirve la denuncia pública para que empiecen a investigar a todos estos malos médicos que trabajan de la red de salud o sea señores médicos que parte de los doctores que su salario sale de salarios públicos ustedes son servidores públicos también y les están diciendo a la gente y se están prestando para las campañas políticas ya sea del fmln de arena y de otros fines oscuros políticos para ensuciar el nombre de nadie bukele y también ensuciar el nombre de todo el trabajo que se está realizando en nuestro país en oriente por ejemplo hemos tenido reportes y denuncias públicas donde nos dicen en oriente dicen los doctores que no hay medicamentos y esto es algo que las autoridades deben de empezar a investigar porque si hay un doctor que está diciendo que no hay medicina cuando hay medicina en las farmacias de estos lugares incluso deben de tener sumamente cuidado porque están cometiendo delitos al negarse el derecho a la salud a las personas según la constitución de la república de nuestro país los derechos básicos de las sociedades y de nosotros como seres humanos son derecho a la seguridad derecho a la salud derecho a la educación derechos básicos cuando se le está violentando un derecho a una persona como por ejemplo el negársele un medicamento simplemente por el hecho de negársele así como el fmln pidió solamente el 25 por ciento de medicinas del 100% que debería haber pedido ellos estaban negándole el derecho a la salud a las personas y esto mis estimados amigos hermanos es sumamente delicado porque es algo que afecta a nuestro país estos médicos se están prestando no todos hay muy buenos doctores del sistema de salud de nuestro país hay gente profesional hay gente que está haciendo muy bien las cosas hay gente que está tratando de sacar adelante en ese segmento a nuestro territorio nacional pero hay otro montón que se está prestando para este juego político diciéndole a la gente que llega a los consultorios gente muy humilde gente que viene de lejos a veces a las unidades de salud le dicen fíjese señora que no hay medicamento para su salud de le las gracias a ella su presidente en allí en bukele él tiene la culpa eso es lo que le están diciendo a la gente en algunos consultorios públicos o sea de unidades de salud de nuestro país señoras y señores de las autoridades tienen infiltrados tienen infiltrados en el sistema de salud mucho cuidado y mucho ojo a esta situación amigos hermanos lejanos amigos del mundo mundial qué opinan ustedes de el comentario de este día la verdad es que celebramos y aplaudimos ese 100% de medicamento para nuestra gente porque al fin y al cabo hay mucha gente que tiene para comprar medicinas hay mucha gente que si les dan una gripe tienen para irse a tratar a miami esa gripe o tienen para irse a otro país a tratar su enfermedad pero hay muchos en este país que no tienen ese esa bendición llamémoslo de esa manera y debemos nosotros también de pensar en todos no sólo podemos pensar en el beneficio propio y si esto va a beneficiar y que de hecho va a beneficiar al 100% de la gente de escasos recursos de nuestro país a los cuales nos incluimos también pues debemos de sentirnos felices gozosos alegres de que esto esté pasando en nuestro país amigos del mundo mundial hermanos lejanos qué opinan ustedes del comentario de este día pónganlo en la parte de abajo lo que ustedes opinen y lo que ustedes quieran poner es totalmente válido así que suscríbase también y bueno mi nombre es saúl monte soy director de www.noticiasleídas.com y también de este medio de comunicación de la plataforma de un solo a través de youtube qué opinan ustedes bueno pónganlo en la parte de allí abajo vamos prácticamente a finalizar de esta manera el vídeo y les digo a ustedes que se puedan suscribir va a aparecer en este momento vamos a ver ahí aparece el logo y quieren ver este vídeo o quieren ver este otro vídeo ustedes deciden cuál vídeo quieren ver cuál vídeo este o este este o se van a suscribir suscribirse aquí aquí o este vídeo o este vídeo nos vemos hasta la próxima bendiciones